El Colegio es Conocimiento, Ciencia y Cultura La historia necesaria, la vida cotidiana en el pasado de Hispanoamérica Bienvenidos a esta segunda temporada de La Historia Necesaria en la que hablaremos de lo cotidiano como expresión de la vida en sociedad. Ustedes ya nos conocen, somos Mónica Girardi de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina Dora Dávila de la Universidad Andrés Bello de Caracas, Venezuela y yo, Pilar Gonzalvo, del Colegio de México, donde los recibimos con mucho gusto. Bienvenidos. El poder y el saber con nombre de mujer Soy Pilar Gonzalvo, del Colegio de México En las primeras décadas del siglo XVIII, la Nueva España iniciaba un periodo de creciente esplendor y la metrópoli anunciaba reformas que todos temían, aunque algunos las consideraban necesarias. En la Ciudad de México, la joven Rufina ayudaba a su padre en la farmacia, establecida en la calle de Mesones, con numerosa clientela de las parroquias cercanas del Sagrario, Santa Veracruz y Santa Catarina. Rufina trabajaba afanosamente en la preparación de recetas e incluso experimentaba con productos locales que la farmacopea europea ignoraba. A veces, Rufina atendía a los clientes, quienes, ignorantes de su excepcional habilidad y conocimiento, preferían la asistencia del titular, por ser hombre, ignorando que ella era quien elaboraba sus medicinas. Rufina extrañaba a su hermana Justa, que se había casado con un joven ambicioso minero, quien confiaba en encontrar una veta de plata que los haría ricos. La última noticia procedía de Guanajuato, tan inaccesible para Rufina como aquella Sevilla de donde procedían sus padres. Enérgica, inteligente y entusiasmada con su trabajo, Rufina no había pensado en casarse. No frecuentaba las reuniones, no era aficionada a los juegos de naipes, tampoco ocupaba su tiempo en paseos y ni siquiera acudía con mucha frecuencia a la iglesia. Se limitaba a cumplir con la misa dominical, pero no encontraba sentido a novenas, rosarios, procesiones, viacrucis y cuantas devociones inventaban los sacerdotes y secundaban las señoras como un entretenimiento que les permitía salir de sus casas, platicar con amigas y vecinas mediante encuentros ocasionales. Pasaban los años. Cumplidos los veinticinco, parecía difícil que Rufina encontrase un buen marido. Tampoco ella parecía desearlo. Hasta que su padre le advirtió la necesidad de contraer matrimonio. Una mujer soltera tendría dificultades para conservar el negocio, para ser aceptada por los clientes y recomendada por los médicos. Así que ambos buscaron. Y eligieron a un joven bien parecido y simpático. Aunque holgazano y responsable, que había llegado pocos años antes de España. Y, a diferencia de otros muchos, no lograba hacer fortuna, ni siquiera establecerse con ingresos suficientes para mantenerse con decoro. Tenía a su favor ser simpático, de buena figura. Y andaluz, aunque malagueño, que en la escala de aprecio regional, era menos valorado que los sevillanos o cordobeses. Engolosinado con la oportunidad de instalarse cómodamente y tener lo que él creía que sería una esposa dócil a su servicio, aceptó la oferta de su futuro suegro. Al parecer, no hubo capitulaciones ni carta de dote, puesto que el novio no tenía nada que aportar y mucho menos que exigir. Tampoco se opuso a que su esposa continuase trabajando, ya que de eso vivían, y le permitía disfrutar de un bienestar económico para el que sólo requería pasar algunas horas en la botica, donde era galante con las señoras, algo atrevido con las jóvenes, a las que cortejaban cuanto le daban oportunidad. El anciano boticario vivió lo suficiente para dejar bien sentado que la propietaria era ella, así como también era la que realizaba el trabajo, conseguía los productos, elaboraba la receta y conservaba los preparados de uso frecuente. La pareja tuvo un único hijo, serio, apegado a su madre, estudioso y responsable. Comenzó desde niño su aprendizaje y pronto llegó a conocer los secretos del oficio, de modo que transcurrieron años en que madre e hijo hacían prosperar el negocio y no prestaban atención a las aventuras del padre y marido que aprovechaba su atractivo para atraer a algunas señoras, cortejar a otras y desaparecer por algunos días, en cuanto tenía oportunidad de ligar con alguna joven de libres costumbres y nombre algo mancillado. Llegaron malos tiempos para el virreinato, en especial para la capital, cuando la epidemia que se conoció como el Matlazáhuatl se difundió por todos los ambientes. No existía medicina que lo curase y apenas podían aliviarse algunos de sus dolorosos síntomas. Pocos enfermos lograban recuperarse. Diariamente morían tantos que sus parientes se limitaban a sacarlos a la calle para que el carro de los muertos se los llevase. De 1736 a 1739 los vecinos de la capital vivieron bajo la angustia de ver fallecer a sus vecinos y parientes víctimas de la epidemia mientras esperaban que les tocase a ellos. Las novenas y penitencias, procesiones, resultaban inútiles. Una última ceremonia la dedicación de la ciudad a la Virgen de Guadalupe pareció proporcionar un alivio. ¿Sería porque se generaron anticuerpos o por intervención de la Virgen o porque el virus había reducido su virulencia? Los contagios amainaron la mortandad se redujo y justo entonces Rufina sintió los primeros síntomas de la enfermedad e hizo llamar al escribano público para dictar su testamento que hasta hoy se conserva en el acervo histórico del Archivo General de Notarías de la Ciudad de México. Con términos precisos y categóricos declaraba a su hijo como único heredero con el compromiso de mantener a su padre mientras éste cumpliese como dependiente en la atención al público. No queda noticia que se hiciera una impugnación que no habría prosperado puesto que hacía constar que él no había aportado nada al matrimonio. La esposa disponía libremente de su dote y de su herencia. Rufina no fue la única. En documentos de capitulaciones matrimoniales como en testamentos y cartas de dote pueden encontrarse las huellas de esa capacidad femenina de ejercer el poder sin discutir la autoridad masculina más teórica que efectiva cuando ellas eran quienes conservaban los bienes familiares. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.